El pasado 18 de julio el Congreso de El Salvador aprobó unas reformas a la ley de extinción de dominio que fueron criticadas y cuestionadas por varios sectores nacionales e internacionales porque estas legislaciones delimitan o anulan las herramientas legales de las que puede disponer la Fiscalía General de la República y los tribunales de competencia para combatir el crimen organizado y la corrupción. En la resolución que se dio a conocer este viernes, la sala explica que estas reformas podrían entrar en contradicción con la Constitución de la República. Podrían anular el deber institucional de combatir la corrupción y permitirían la legitimación o protección de la adquisición de bienes por medios ilícitos o la destinación de los mismos afines que no sean lícitos. Recordemos que la ley de extinción de dominio es una normativa que permite a la Fiscalía Congelar o confiscar bienes y dineros obtenidos ilícitamente por delincuentes o el crimen organizado. Pero, según la Sala Constitucional, las reformas aprobadas irían en contra de este principio. Uno de los polémicos artículos reformados establecía que En el caso de los bienes muebles de uso personal o bienes que generan ingresos para la manutención familiar, el manejo de la casa, la vivienda familiar o bienes inmuebles sujetos al régimen del bien de familia, estos serán entregados en depósito al mismo interesado mientras dure el proceso. La resolución fue firmada por unanimidad por los magistrados que conforman la Sala de lo Constitucional.